¡Vamos, Santi! ¡Dale, Tommy, dale, ahora! ¡Llegan 200, tonto, dale! ¡Vamos, Santi! ¡Ahora, Santi, ahora! ¡Dale, Tommy, ahora! ¡Sacalo, Santi, vamos! ¡Vamos, Santi, vamos! ¡Ahora, Santi, apretá! ¡Ahora, Santi, dale, Santi! ¡Vamos, Santi, vamos! ¡Dale, Santi, seguí apretando así hasta llegar! ¡Dale, Santi, dale, Santi! ¡Ahora, nene, vamos! ¡Así, Santi, dale, Santi, dale! ¡Bien, Santi, bien, Santi, carajo! ¡Bien, nene, bien, así! ¡Dale, Santi! ¡Es mi pollo! ¡Ese es mi pollo! ¡Bien, Santi, bien! ¡Bien, Santi, ya! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi!